Vamos a ver cuantos nudo y medio me hago por minuto, ya tenemos el cronometro listo en cero y vamos a ver cuantos me hago. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuantos nudo y medio me hago por minuto, ya tenemos el cronometro listo en cero y vamos a ver cuantos me hago. Cuantos nudo y medio me hago por minuto. Listo, entonces, denle listo el cronometro, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Bueno, voy a calmarme porque cuando estoy grabando me pongo nervioso y hago menos nudos, va uno. Ahí ya me enredé un poquito, ya, ¿sí ven? Lo que yo digo. Cuando estoy grabando me pongo nervioso y dos. Con el otro nudo me hice modo 13, tres. Con este creo que se hace uno por ahí la mitad, la mitad o un poquito más de la mitad. Cuatro. Siempre he enredado este nudo. Cinco. Cuando uno hace una atarraya con el nudo sencillo, con este nudo medio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Seis. Seis y medio. Vamos a hacerlo otra vez, ¿listo? Vamos a hacerlo otra vez porque me enredé un poquito y tengo que calmarme, controlarme, porque cuando me descontrolo no... Cuando me descontrolo no grabo, no, 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 no lo hago bien. Entonces. Bueno, vamos a empezar, ¿listo? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno. Y seis, prácticamente seis y medio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Uy, no. Siete y medio, prácticamente. ¿Y seis y medio? Siete y medio. Es una buena marca porque serían un poquito más de la mitad de los otros. Entonces, amigos, vean. Cuando alguien les cobre por una atarraya que tiene ojo, nudo y medio, su atarraya tiene nudo y medio, hecha con nudo y medio, no les parezca raro que les cobren un poquito más porque si ya dan cuenta. Con el otro nudo, me hacía trece nudos. Entre diez, yo me hago entre diez y quince. Cuando estoy tranquilo, cuando no estoy grabando, me sé hacer quince. Y cuando le cojo ya el ritmo. Pero cuando ya me pongo nervioso, pues ya hago menos. Pero se dan cuenta que la diferencia es grande. Tres en el otro y siete en este. Tres en el nudo sencillo, siete en el nudo y medio. Entonces, una atarraya con nudo y medio vale más. Además, la atarraya con nudo y medio en Terlenka no se corre, eso va a ser fijo. En sedal, en este sedal delgadito se corre. No mucho, pero se corre. En este sedal más grueso es más preciso. Es más consistente el nudo y medio, es más duro. En sedal grueso no se corre, prácticamente no se corre. Pero en este sedal delgadito sí se va a correr. Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando les cobren un poquito más por una atarraya, páguenla sin miedo, porque es una atarraya garantizada. Entonces, aquí el amigo, el pescador del llano hace atarrayas para vender. Entonces, los invito a que visiten su canal y ahí él puede mostrar las atarrayas que tiene y los proyectos que tiene para el futuro. Entonces, no se lo olviden, manito arriba y suscríbanse a mi canal. ¡Suscríbete al canal!